Sorpresas Divertidas Tiene cara de traviesillo Y tiene unas orejas Más grandes que las mías ¿Lo abrimos? Sí Venga va Uy Cambia de color Y hace unos ruidos super extraños Esto es como en la película Se ponen llamas Tiene ojos láser Y viene con el mapache Que bien para sus batallitas A ver vamos a verlo por detrás Mirad aquí está papá Jack Jack Uy que bonito Mirad el bebé en llapas Y el pelo de punta como un volcán Que divertido El juguete se llama Jack Jack Attacks O sea Jack Jack en español ataca Y se pone de color amarillo Para parecer que está eléctrico Azul Para cuando se teletransporta Y tiene los rayos láser en los ojos Aparte de que se pone en llamas claro Bueno y a Claudia le encanta este bebé Por eso estoy haciendo el vídeo con ella Aparte que está de vacaciones Lógicamente Y por eso quiere acompañarme a grabar Y hablar con vosotros super fans Que tenía muchas ganas de veros ¿A que sí? Sí Vamos Claudia Abre el juguete Gracias De nada Claudia tenía muchísimas ganas de tener este muñequito Y por eso lo está compartiendo con vosotros Y por eso lo está compartiendo con vosotros Porque le encanta Un juego de demostración Para las tiendas El que estábamos probando Y este es el modo juego Solo tiene estos dos No tiene la forma de ir apagado A no ser que le quites las pilas O dejes de apretarle botones ¡Ay qué mono! Que no había visto el mapache todavía ¡Qué carita! Bueno No hemos visto la película Claudia y yo Pero hemos visto algunos vídeos Hemos visto el ataque de Jack Jack contra el mapache Y por lo que sabemos es que el mapache quiere robar la comida Que es lo normal en los mapaches Y Jack Jack cree que es un ladrón Un ladrón malo Así que él lo ataca Está eléctrico ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mono! Uy, esto ha sido un rayo láser, creo yo, ¿eh? De los ojos Sí A ver qué otra cosa hace Esto no es un rayo láser No Es un pedo Claudia ¿Sabes qué hace este bebé? ¿Qué? Jack Jack puede teletransportarse ¡Hala! ¿Y esto qué es? Pues esto ¡Hala! Solo queda el mapache, ¿lo ves? ¡Vamos! ¡El Jack Jack no está! Pero bueno Ahora ya sabes lo que es teletransportarse ¡Uf! El problema, Claudia, será que No sabemos dónde ha ido ¡Vamos a buscarle! Sí Jack 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 ¿Dónde estás? Jack 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 Anda, pero si estás aquí Jack 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 ¡Uf! Pero Pero si Si hace un momento estaba aquí Jack Jack Pero ¿dónde habrá ido? ¿Será posible? Eso de teletransportarse A ver Pero Jack Jack ¡Si estás aquí! ¿Eh? Pero Jack Jack ¡Qué traviesito! Jack 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 ¿Dónde está? No lo sé Uy, como para encontrarle aquí Con todos los muñecos y juguetes que tenemos A ver Jack Jack Molly Finn Nadie por aquí Gracie Kelly Alicia ¡Estás otra vez en la caja! Pero mamá ¡Venga! Que tenemos que encontrar a Jack Jack Ay, tienes razón, Claudia Perdona No está por aquí, ¿verdad? No ¿Y aquí debajo? No Por aquí tampoco Jack Jack ¿Pero dónde estás? Jack 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 No seas travieso Que tenemos que darte el biberón ya Jack 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 ¿Dónde estás? Jack Jack No seas muy travieso Jack Jack No te escondas ¡Está aquí! Jack Jack Lo encontramos, Claudia Por fin Está cantando Jack Jack Cantando Está en llamas A ver, Claudia Prueba Se ponen llamas Y vuelve el sonido A la tranquilidad Como si nada Estaba luchando Contra el mapache Estás contento ¿Eh? Mamá 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 Oh, mira Cuando grita mamá Qué mono Mamá 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 El bebé Jack Jack pone el dedito arriba Sí Es verdad Més o menos así 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 Muy bien Jack Jack ¿Eh? Jack 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 ¿Dónde estás? Jack Jack ¿Dónde estás? Anda Pero si está contando Mira quién hemos encontrado También Uy, no te preocupes Mapache se portará bien hoy ¿Verdad que sí? Sí Tengo una idea Para el bebé Jack Jack ¿Cuál? Mira Le damos el biberón Mientras Paseamos a Jack Jack ¿No es una buena idea? Pues sí Es una muy buena idea A ver qué le parece a Jack Jack Yo creo que sí Que le gusta Pues vamos Y le quiero decir una cosa A Jack Jack Mapache amigo Jack Jack Este es el De desayuno Este es el De Comida Y este Es el De Cena Creo que se lo terminó todo Y le sentó muy bien Vamos de paseo Jack Jack Tranquilo Jack Jack Mapache se portará bien Lo ha prometido Ya Así no le tocará el sol a Jack Jack Ya hemos vuelto Jack Jack ¿Cómo te lo has pasado? Te has estado quietecito Supongo no Bueno Claudia ¿Te ha gustado el bebé? Sí No olvidéis eso El dedito arriba Ya sabéis Claudia lo tiene clarísimo Y parece ser que Jack Jack También Un buen like Para este vídeo Del nuevo muñeco De los increíbles 2 En sorpresas divertidas Con ¡Claudia! Pues eso Suscríbete Aquí Para no perderte Los próximos Y Déjanos en un comentario Claudia Yo creo que la mayoría De los superfans Ya te han dado un super like Que lo haces de maravilla Pues nada Deja un comentario Y hablamos A ver si te gustó este vídeo Que te pareció Y si quieres ver más vídeos Con Jack Jack Y con Claudia ¡Os queremos! ¡Muchísimo! Y Jack Jack También Bien, claro Os acabo de conocer ¡Mia! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!